Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estudiar otra palabra que se escribe y se escucha muy similar en el inglés y en el español para que incrementemos el vocabulario. Vamos a usar esta palabra base y luego vamos a sacar la raíz de esta palabra para usarla en otros aspectos como son adjetivos, adverbios, verbos, pero vamos a iniciar con la palabra sustantivo, como sustantivo. Ahora repasemos la lección. Confiscation. Confiscación. Confiscate. Confiscar. Confiscate. Confiscado. Conjuration. Conjuration. Conjuración. Conjure. Conjure. Conjurar. Conjure. Conjurado. Conjurado. Ahora repasemos la lección. Conjuration. Conjuración. Conjure. Conjurar. Conjurado. 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 Conjur Conform, conform, conformar, conformable, conformable, conforme. Ahora repasemos la lección. Conformation. Conformación. Conform. Conformar. Conformable. Conforme. Conformación. Conformación. Conexión. 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 Conect. Conect. Conectar. Conexión. 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 Conectar, Conected, Conectado, Confinamiento, Confinamiento, Confine, Confine, Confinar, Confined, Confined, Confinado. Ahora repasemos la lección. Confinamiento, Confine, Confinar, Confined, Confinado. Congratulation, Congratulation, Congratulación. Congratulate, Congratulate, Congratular. Congratulatory, Congratulatory, Congratulatorio. Ahora repasemos la lección. Congratulatory, Congratulatorio. Congratulatory, Congratulatory, Congratulatory,ину. Congratulatory, Congratulatory, Conected. Confirmación, confirm, confirm, confirmar, confirmatory, confirmatory, confirmativo. Ahora, repasemos la lección. Congregation, congregation, congregación, congregate, congregate, congregar. Congregational, congregacional, congregacional. Ahora, repasemos la lección. Congregation, congregación, congregate, congregar. Congregational, congregacional.